El libro de pensamiento ambiental del sur y el basamiento de las pampas, es decir, yo simplemente vamos a hacer algunas pequeñas referencias sobre uno y otro. Tenemos algunos de los autores del libro de pensamiento ambiental, está Gilberto Balopín, está Héctor Cengenovic, está Silvia Mateucci, la directora del GFAMA, y estoy yo. Y después hay otros autores, colegas, que son de América Latina, que les vamos a ir contando quiénes son los que han participado. En ese contexto vamos a tener estas presentaciones. Va a iniciar Horacio Machado, que no es autor de la obra, pero que sí que después descubrimos que fue uno de los revisores del libro. Así que bueno, estas cosas del trade-off, de enterarse quién fue el revisor, bueno, acá tenemos a uno, gracias por el proceso. Luego va a hablar Héctor Cengenovic, luego Gilberto Balopín, y luego yo le voy a hacer ver los comentarios cerrando ambos libros. Así que vamos a iniciar con la presentación de Horacio. Bueno, gracias. Yo voy a hacer muy breve, básicamente para hacer un énfasis a la imitación de un libro que me parece indispensable, que viene a llenar un vacío que era preocupante, y que sí, efectivamente, como dice Walter, tuve la suerte, que el azar de la vida, la contingencia de la vida, me haya caído este libro por un correo, pidiéndome la revisión, como integrante de esa revisión editorial, que había hecho eso. Entonces, antes de decir si sí o si no, empecé a ojear su índice, y la verdad es que desde el índice me pareció una obra muy interesante, y ni qué hablar cuando empecé a leer este texto. Digo, me parece un texto imprescindible, porque de alguna manera viene a tratar de cubrir un vacío que estaba ahí planteado, que es la reconstrucción de una tradición epistemológica y política que se ha creado originalmente en nuestra América y que constituye, sin duda, un aporte no solamente al estado de conocimiento humano en general, sino también un aporte a las preguntas que como especie, que como comunidad biológica debemos afrontar en este umbral del capital océano en el que nos hallamos. La verdad es que el pensamiento ambiental latinoamericano constituye un aporte original e imprescindible para las cuestiones más cruciales que como especie estamos afrontando y no había, sino cuestiones fragmentarias, una obra que a través de los distintos capítulos reconstituye toda una tradición de un campo inter-trans-multidisciplinario como es el pensamiento ambiental nutrido por una profunda y necesaria reflexión filosófica de reconstrucción y de revisión radical de toda la tradición científica del occidente y entonces eso me parece que es el aporte principal que viene a aportar este libro y pienso que a la par de algunos grandes aportes de nuestra región al conocimiento humano como podríamos pensar la filosofía de la liberación como podríamos pensar las tradiciones críticas no sé, todos los estudios sociales la teoría de la dependencia esta tradición constituye realmente quizás porque también se ha constituido en diálogo con eso con una pedagogía del oprimido, del freire, etc. en este aporte fundamental porque viene a centrar la particularidad que el pensamiento ambiental tiene dentro de ese campo que se fue constituyendo casi contemporáneo simultáneamente a la constitución de las preocupaciones epistémico-políticas que el ambiente generaron en el ocaso de la civilización occidental allá por el último cuarto del siglo pasado por ejemplo la obra de Antique Leff que de 1978 ya empieza a plantear una cuestión ahí muy clave, reflexionando ese texto fundacional que es Ecología y Capital pero a partir de, sobre todo en particular los textos que vemos acá el de Antique Leff, el de Víctor Manuel Toledo y el de Nicolo Gligo el de Héctor mismo, Héctor Alimonda a quien también está dedicada esta obra me parece que vienen a rastrear esa tradición importante y la especificidad del pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver con el hecho, me parece de haber subrayado la dimensión ecológica como un aspecto clave de la estructuración del sistema de dominación mundial tanto la dominación que oprime a los pueblos como la dominación que oprime a las fuentes de vida la madre tierra me parece muy importante ver esto como América Latina emerge como una formación socioterritorial muy particular dentro del sistema mundo moderno podemos decir que fue esa contingencia desencadenante de ese proceso histórico-político histórico-geopolítico de emergencia y constitución de Occidente creo que mis palabras están digamos, están demás después de haber escuchado a Carlos Marano porque muchas veces tenemos esta cuestión ficcional de esa historia oficial de pensar que la civilización moderna occidental estaba ahí como una entidad ya preconstituida y vino y conquistó y descubrió América eso es un mito ¿verdad? es América y es la naturaleza americana el punto de partida histórico-geográfico pero también el principio epistémico-político a partir del cual se produce la estructuración sobreviviente de esta civilización dentro de la cual estamos inmersos y que es una civilización que no tiene un presente digno y que no tiene futuro ningún futuro se habla mucho del antropoceno y se dice no por ejemplo sus autores sitúan los orígenes del antropoceno en esa llamada revolución industrial 1784 el momento en el que Watts descubre o inventa la máquina de vapor y empieza a dispararse las emisiones de dióxido de carbono a la biosfera sin embargo eso podemos decir que esa a lo sumo sería ya la vida extra-uterina del antropoceno la vida intra-uterina del antropoceno empieza en 1492 porque fue esa mirada fue la mirada de Colón fue diría más antes que eso el grito tierra que ese marino a veces de ser vacío sevillano o genovés que estaba subido ahí a la carabel y dice tierra ese fue el primer grito moderno porque esa idea de tierra es una idea de es la idea del conquistador es la mirada del conquistador que ya no ve la tierra como el medio de vida como el hábitat sino que está viéndola ya como objeto de saqueo y objeto de rapiña está viendo como el lugar de la devastación entonces es el hábitus del conquistador el que no viene a buscar una nueva tierra para vivir y para producir la vida sino que viene para devastar y para ver que es lo que se puede sacar lo más rápido posible y huir esa ese es el hábitus que estructura la forma de relacionamiento que el individuo moderno concibe para con la madre tierra entonces desencubrir esto es develar hasta qué punto esa forma de explotación de la naturaleza americana ha sido un principio estructurador y constituyente del sistema mundo moderno es decir sin las grandes plantaciones de de caña de azúcar sin el potosí sin zacatecas Europa no hubiera sido moderna ni centro del mundo ni base geopolítica de este sistema de dominación mundial es el pensamiento ambiental latinoamericano el que pone en el centro del análisis hasta qué punto esa apropiación desigual del mundo es estructurante de los sistemas de dominación tanto social como de depredación de la naturaleza y por tanto aparece como el meollo fundamental de todos los problemas económicos políticos culturales y de vida que debemos que debemos afrontar me parece muy importante también remarcar que desde ese punto de vista el pensamiento ambiental latinoamericano se caracteriza por un insonrayable y constituyente compromiso científico y político con la liberación de los pueblos en ningún sentido el pensamiento ambiental latinoamericano fue suscriptor de esa falsa presunción de neutralidad valorativa que aparece como principio de cientificidad para el positivismo siempre tuvo clara conciencia y reflexividad epistemológica de que el conocimiento es un medio de poder que más que decir que es la verdad o que es la realidad produce efectos de verdad y construye horizontes de realidad y que por tanto la validación de ese conocimiento tiene que ver con a qué intereses a qué sectores a quiénes sirven esas representaciones de la realidad que esos discursos científicos sostienen y construyen el pensamiento ambiental también un cierto latinoamericano también se constituyó en un profundo diálogo de saberes antes que este concepto estuviera enunciado como una nueva práctica de producción de conocimientos porque el pensamiento ambiental estuvo especialmente nutrido con una fuerte capacidad de escucha de análisis de los sujetos sociales oprimidos y que fueron los primeros afectados de esta práctica colonialista conquistadora sobre los territorios de los pueblos el pensamiento ambiental se construyó en diálogo con esas subjetividades y esas culturas negadas expropiadas ontológicamente de su condición humana los pueblos carpecinios los pueblos afrodescendientes los pueblos originarios pueblos que como recordaba el profesor del maestro Galano han sido expropiados ontológicamente eran sujetos que no contaban para la historia según Hegel eran los pueblos sin historia para Hegel ahí tenemos los aportes fundamentales incluso de autores no latinoamericanos pero que estuvieron fuertemente comprometidos con esto como el pensamiento y las investigaciones históricas antropológicas de Eric Wolf que también está citado en este texto y es el libro fundamental que es Europa y la gente sin historia un sarcasmo contestatario ¿no es cierto? de esa idea con la que Hegel hablaba despectivamente sobre los pueblos americanos africanos me parece que esta característica de tener una capacidad de entrar en diálogo con estos otros saberes es una riqueza y un valor constitutivo ¿no es cierto? de esta tradición y creo que esto enriquece y nutre todos y cada uno de estos artículos que podemos encontrar acá porque en definitiva está viendo el pensamiento ambiental como un nuevo campo epistémico como el producto de una revolución científica en el sentido cuniano que está en curso donde no solamente se están produciendo nuevas preguntas y nuevas formas de abordar la realidad sino que están surgiendo también nuevos sujetos políticos epistémicos nuevos sujetos políticos epistémicos que están ahí ¿no? en las fronteras de esa conflictividad en los escenarios de extractivismo colonial neoimperial hiper recargado en el que estamos viviendo viviendo ahí se están construyendo otros sentidos de vida otros horizontes de futuro sin ninguna exageración la compilación de texto que tenemos acá me parece que es agua pura que viene a refrescar los manantiales de la vida en el sentido de que nos trae toda la tradición una rica tradición que no debiéramos desconocer ni dar la espalda sino que al contrario es una tradición que aparece como una herramienta indispensable para afrontar los problemas del presente y por otro lado hay una serie de artículos que se presentan como un estado de situación actual de cuál es la problemática socioecológica contemporánea de cuáles son los problemas socioterritoriales cuáles son los problemas ambientales contemporáneos más acuciantes por eso en ese sentido yo agradezco la contingencia de los procesos vitales que me haya tocado leer aunque siempre es complicado el pdf este texto y agradezco haber sido elegido para ser revisor y recomiendo fuertemente esta lectura de teoría que el texto se merece eso muchas gracias bueno buenas tardes le agradezco a a Walter a haberme invitado me parece muy propicio todo todo este seminario y quisiera en breves 5 minutos que quedamos con Walter dada la cantidad de material y de personas que han hablado ya sintetizar un esfuerzo que hicimos con una cantidad de compañeros que hace como 2 años dijimos bueno vamos a tratar de reunirnos para memorizar que cosas hicimos a partir del 50 en adelante o sea tan primero en la relaboración de la concepción del desarrollo y la categoría de la planificación del desarrollo en categorías ambientales y sistematizar lo que hemos avanzado y para eso teníamos dos aportes fundamentales uno los tomamos 150 libros que se produjeron del 50 al 90 especialmente al 90 porque el 90 en adelante empieza una por eso que pusimos rescatando la historia perdida porque del 90 en adelante empieza con toda una etapa en el neoliberalismo un olvido de todas las categorías de planificación y por supuesto de la relaboración ambiental de esa categoría entonces con esos 150 libros profundizamos qué aporte nos dio cada uno de esos avances ambientales de la avances ambientales de la planificación del desarrollo de la vida y qué efecto tuvo y cómo se relabora ahora ante las encrucijadas que estamos en el desarrollo actual esa síntesis y la síntesis de esos 150 de los aportes de los 150 libros la pueden ver en el artículo que ponemos acá recatando la historia perdida cómo se llama todo el pensamiento ambiental latinoamericano a la luz de las contradicciones actuales del desarrollo y junto con esto lo que también elaboramos es una consideración que nos da la encíclica laudato sí la encíclica del Papa de la ecología qué categorías tomó el Papa y la reivindicó que prácticamente nos dio la razón en toda la polémica que en ese momento teníamos con un pensamiento ambiental que solamente pensaba que era una relaboración de la ecología y nada más y llegando a decir digamos de que el problema está tanto en la estructura de la producción como en la estructura del consumo que es cambiar fundamentalmente eso o sea prácticamente todo y habla del ecosistema ecosistema integral bueno no voy a preconizar todo eso porque por el compromiso temporario pero digamos sí me quiero referir de que nos reunimos tres veces en la Universidad Averiana acá en Buenos Aires con el Cineo Germani y en el Colegio Verde de Colombia y elaboramos una especie de plan de acción y un grupo contribuimos un grupo latinoamericano abierto absolutamente el núcleo que utilizamos para difundir esto pero de ninguna manera limitativo sino al contrario tratando de abarcar a todos los compañeros que queríamos participar sobre todo y ya con esto termino reivindicando el pensamiento ambiental latinoamericano o que incluye muchos de los temas que se ha hablado profundiza en una diferenciación porque profundizamos nosotros en que la cuestión ambiental era una cuestión de cambio de sociedad no solamente de mejoramiento de las condiciones tradicionalmente llamadas del ambiente una visión más integral de la vida de la necesidad de la interdisciplina pero más allá de la necesidad del diálogo de saber y también la relación con la naturaleza la forma que todas las relaciones sociales están mediadas por la naturaleza toda la naturaleza está mediada socialmente y todas las relaciones sociales se dan en una estructura natural con la cual se interactúa y que también todo eso está mediado por las relaciones de poder y la caracterización de los actores sociales que su cambio significa proceso progresivo conocimiento del papel que se juega en todo este espectro social y por lo tanto la investigación la capacitación la educación y la acción están totalmente unidos estos son los elementos de alguna manera novedosos que el pensamiento del norte lo incluía a veces y muchas veces no entonces esto es lo que nos reivindica para seguir profundizando el tema muchas gracias hola buenas tardes tanto el libro como la iniciativa del pensamiento mental latinoamericano que aprovecho además a la de Walter que realmente hizo posible esta iniciativa de juntarnos antes que fuera demasiado tarde a varios de los que habíamos estado pensando desde hace muchos años sobre el problema ambiental bueno para mi el ejercicio este que participé con mucho gusto y entusiasmo es la confluencia como un poco se dijo antes de Horacio por un lado de nuevas ideas de lo que pensamos ahora sobre el pensamiento de la situación ambiental latinoamericana pero también es un poco de arqueología viva en el sentido de que como no es para algunos de nosotros y otros son mucho más jóvenes también un poco lo que pensábamos antes está a veces reflejado y eso es interesante como fue cambiando por ejemplo en mi larga experiencia más de 50 años de estar trabajando en esto lamentablemente yo lo trato de juntar con los conocimientos recientes más recientes que sean relevantes y pero en la época que se hablaba de los fines de 70 principios de 80 eran no principios de 70 también eran nosotros muchos de nosotros por lo menos eran unas décadas donde el deterioro ambiental era muy visible en la región en América Latina y además todavía estaba la polémica desarrollo versus medio ambiente que la falsa dicotomía que se discutió y terminó de disolver en parte la conferencia de Tocórum internacionalmente pero al mismo tiempo muchos de nosotros también éramos relativamente optimistas porque había se notaba un crecimiento de la conciencia ambiental en muchos lugares estaban empezando a nacer y a experimentarse nuevas instituciones ambientales en todos los países que no había nada antes de eso algunos tenían ministerios otros eran secretarías otros eran subsecretarías otros eran entes de coordinación o de todo realmente pero la idea era que estábamos avanzando y que íbamos a llegar a una estabilización del deterioro y eventualmente a un cierto grado de reversión si miramos cómo estaba la situación internacional en esa época también era muy diferente era la época que se hablaba de otro desarrollo era la época en la cual había un cierto consenso internacional político por lo menos en la oratoria pero más que eso de la búsqueda de un nuevo orden internacional un orden más justo un orden ecológicamente viable lo de sostenible no se hablaba en esa época hay una serie de documentos internacionales y de Naciones Unidas sobre eso después apareció el concepto de co-desarrollo concepto de desarrollo humano pero un patrino de un ambiente después vino el concepto de desarrollo sostenible en el 87 y ahora está empeorando también en el ambiente internacional no solamente por las tendencias económicas y políticas sino por las tendencias hacia hablar ahora ahora inclusive el NUMA para el medio ambiente pasó de hablar de desarrollo sostenible a empatizar y a proponer la economía rara eso significa obviamente economizar la problemática y un poco la idea es desarrollo sostenible por supuesto lo que sea pero empecemos con la economía verde que es una de las condiciones necesarias pero empezar por eso ya tiene implicaciones muy claras y eso lo plantea el programa de la sociedad para el medio ambiente y contra contraponiendo eso aparecen fuerzas mucho más relevantes pero más débiles el concepto que vive de origen indígena latinoamericano particularmente desde Bolivia del buen vivir en vez de desarrollo sostenible en vez de economía verde y el índice de la felicidad nacional en Bhutan en un país y bueno hay un interés general en un índice de desarrollo que reemplaza el producto bruto pero el producto bruto sigue esperando bastante imporpor bueno qué pasó después en América Latina en promedio no estoy hablando de casos mejorados y oltemporados el exterior ambiental solamente bajó significativamente en aquellos periodos de crisis económicas o sea en los periodos en que la actividad económica bajó por razones que no tienen nada que ver con el ambiente obviamente eso se replicó que hubo menos explotación ambiental y se redujo el deterioro pero el deterioro está aumentando o sea no es que se detuvo el deterioro sino que creció menos rápido ahora está creciendo y se habla de hay mucho más conciencia ambiental en la la gente en las poblaciones en las ciudades de todos lados cada vez más con más fuerza pero eso es una fuerza minoritaria frente a las tendencias de la cultura derivada de la cultura consumista y las grandes desigualdades sociales y económicas de la región entonces ahora además a nivel internacional después de haber pasado una época oscura que algunos llaman la era de Thatcher en el cual la única interés no era ya más no el orden internacional ni la erradicación de la pobreza sino competitividad económica ahora se volvió en parte a través de Naciones Unidas a hablar de los objetivos de desarrollo del milenio que se plantearon que fueron 8 de 2000 a 2015 que tuvieron algún efecto porque fueron uno de los motores de la reducción en la pobreza en América Latina y en el mundo efectivamente se redujo la pobreza en ese periodo y ahora ya a partir de 2015 se definieron en el cordón los 17 objetivos de desarrollo sostenible que son más inclusivos aunque tienen sus problemas pero el tema es que a mí me parece como los que me escucharon hoy en la mañana pueden conectar estamos en un momento histórico de cambios mundiales muy profundos o sea en lo que algunos llaman crisis de civilización y esos cambios profundos tienen que ver con la globalización y su interacción con el cambio ambiental global con el cualquier global que está generando nuevos fenómenos que existieron y además hay cambios en la estructura del poder mundial eso es claro Estados Unidos en los próximos 20 años no va a ser la mayor potencia mundial ya China es la primera potencia económica y va a haber un mundo posiblemente polinuclear no no o sea varias potencias compartiendo poder y algunas intermedias eso no necesariamente quiere decir que la situación va a ser mejor porque esa potencia China por ejemplo está mostrando en el tema ambiental particularmente en otros países también lo se mencionó hoy problemas importantes muy parecidos a lo que se llamaba imperialismo en otros países pero hay una situación de turbulencia y cambio lo cual como yo mencioné hoy estamos en una situación realmente de cambios rápidos inesperados muchos de ellos y que es formular una señal de alerta y también una turbulencia creativa en el sentido apócrifo que podría tener Schumpeter de la instrucción creativa pero si es así si eso en confluencia o dentro del marco de las teorías de sistemas complejos disipativos eso significa que en ese periodo de turbulencia pequeños cambios pueden producir efectos importantes y eso significa que puede ser no solamente una una crisis y una amenaza pero puede ser llegar a ser una oportunidad para que se produzcan algunos cambios a través de la acción de grupos o de organizaciones que puedan llevar a un desarrollo más equitativo y sostenible porque como vamos a hablar es claramente insostenible entonces de eso significaría hoy permite la posibilidad de un cambio paradigma en cuanto a los patrones de consumo que se están discutiendo que ellos no se han considerado discutible y los patrones de producción el tema de la solidaridad no solamente dentro de la especie sino con otras especies el tema de la preservación y regeneración de procesos ecológicos fundamentales con ese concepto de servicios ambientales que de todas maneras es un poco antropocéntrico pero implica también la importancia de la naturaleza como esencial para el ser humano pero también tenemos mirando el otro polo los intereses creados de los poderosos que por ejemplo en el caso del cambio climático han estado operando muy claramente los intereses petroleros para crear todo eso la inercia social e institucional o sea los tiempos requeridos por las sociedades y las instituciones para cambiar son muchas veces más largos que los tiempos requeridos o necesarios para tomar acción la ventana de oportunidad se está cerrando eso es muy claro por lo menos en el caso climático ya estamos cerca de exceder el límite de dos grados para el año para el año 2100 dos grados de aumento de temperatura que es el límite superior de la meta planteada por los países pero ya ahora estamos a un grado y medio o algo así o un poco menos pero muy muy acercándose eso y la cosa la la política los cambios institucionales obviamente no están no están llegando a tiempo lo que pasó con Estados Unidos se retiró del pacto del acuerdo de París lo que pasa ahora en Bonn y todo eso son todas cosas en la buena dirección pero muy tarde y la dimensión temporal es muy importante entonces yo creo que en conclusión para mí lo más importante en estos momentos es pensar en la temática ambiental y de sostenibilidad es pensar en bueno es reconocer la necesidad de nuevos modos de pensar y nuevos modos de actuar si nosotros pensamos como es tradicionalmente en nuestra enseñanza y las políticas de que bueno podemos usar el pasado como como lección para ver lo que va a ser el futuro en una situación en la cual el pasado ya no sirve mal porque estamos en una situación inédita en el planeta este o por lo menos para la civilización humana entonces vamos a estar equivocándonos este gravemente entonces pero nuestras maneras de pensar nuestras maneras de actuar nuestras estrategias políticas vienen de antes y aparte de que esté enviciada como se mencionó antes filosóficamente el tema es que no están adaptadas a estos tipos de córrega a las decisiones de córrega entonces si yo estoy viviendo en una situación que es turbulenta que es de repente aparece sorpresa que es incierta ¿me sirven las estrategias que yo use siempre? ¿o qué tipo de estrategias tengo que usar? ¿cómo tengo que pensar o cambiar la estrategia de cambiar una situación en la cual lo único que esté seguro que va a ver sorpresa cosa que no predice ese tipo de cosas yo creo que es una gran prioridad no cubierta la necesidad de una reflexión y exploración de opciones en ese contexto nuevas maneras de pensar nuevas maneras de actuar en esta situación que está no solo la turbulencia y la novedad y la incertidumbre sino el exterior lo que ya tenemos que viene ese sí del pasado es un gatito nada gracias bueno muchísimas gracias vamos a la siguiente yo un poco lo que voy a hacer es contarles a ustedes si se quiere la cocina de parte de este libro y la cocina de este libro nace en el año 2012 después de que justamente yo vine de la cumbre de Río más 20 y hablando con Jorge Moreno en un lugar muy pequeño en la Universidad de Buenos Aires que es el Kepama una vez piensa en los lugares pequeños y yo siempre miro el lugar de Moreno como otros miran el lugar de Leual en otros espacios es decir con qué humildad esas personas producen tanto y con tan poco y en ese lugar hablando con el doctor yo un poco bastante desilusionado de la cumbre de la que venía de Río dije mire la verdad que lo que estoy viendo es un discurso construido sobre una mirada demasiado artificial del problema ambiental una crítica demasiado poco realista si se quiere inclusive de parte de los investigadores y de por supuesto los de la zona de política y lo que sentía también era que se estaba perdiendo mucho de lo que ellos están mencionando ahora es decir los que los leímos ellos son profesores nuestros en realidad los que de alguna manera empezamos en esta formación es decir los distintos trabajos que han tenido todos estos autores les decían ver a uno que se estaba perdiendo todo eso para ser desplazado por otras cosas que no tenía nada que ver y Morelo en ese momento Jorge Morelo me dice ¿por qué no haces una reunión? llamalo a Nicolita a Nicolita es decir que está en Chile y llama a otros también y así y la verdad que yo fui llamando a cada uno contactándolo y empezamos con una primera reunión de discusión que fue el emergente de este primer seminario internacional de pensamiento ambiental latinoamericano que dio vía al Colca en realidad el Colca se apoyó en esto porque yo pedí apoyo y todo el mundo dijo que sí y realmente pudimos armar este este seminario en el cual participaron muchos de los que tenemos aquí presentes hoy en día un seminario que llegó a más de mil personas esas mil personas tuvieron digamos una participación fuertemente activa con profesores que nos trajeron digamos una mirada muy muy interesante para poder empezar a pensar estas cosas pero este la siguiente este esta mirada ni siquiera todavía se había acosado en decir bueno vamos a hacer un libro a posteriori de todo esto entre los autores que participaron en el seminario de pensamiento ambiental y los que también invitamos como Enrique que llegó un poco más tarde y disfrutó mucho de un pescado austral casi extinguido también aquí con una preparación especial del esposo de Silvana se pudo empezar a pensar y construir todo este material inicial que no se podía perder solamente en un conjunto de charlas en el seminario del que yo les estoy hablando y lo que quiero realmente destacar es siempre la mirada proactiva porque es muy importante ese asunto de la gente que dice o que te deja hacer y Morelo siempre fue conceptualmente yo diría el ideólogo de este libro porque en realidad Morelo cuando yo se lo planteé en su momento digo hacerlo y es muy lindo escucharlo a Morelo o también a la directora actual a Silvia Mateucci en el GEPAMA de gente que siempre abre las puertas para que podamos pensar nosotros somos un grupo perseguida en distintas líneas de pensamiento en las que estuvimos trabajando nuestra revista se llamó Fronteras por eso porque por un lado estaba trabajando en muchas de las líneas de la frontera del conocimiento pero por el otro lado Morelo en su momento Silvia en otro Gustavo Buzay yo estábamos en distintos lugares y en esos lugares puntuales que no viene a cuento mencionar tuvimos muchos conflictos muchos problemas que encontramos en ese lugar encontramos un espacio fantástico de protección y de poder pensar entonces el agradecimiento básico a Morelo por esto que dio construcción entonces a esto que estamos viendo la siguiente en ese en ese contexto aparece el libro que ustedes ven acá es una obra con una participación importante de autores autores que construyeron digamos este documento de una manera importante como bien lo mencionaba Horacio capítulos que vienen a cuento de un muy buen detalle de cada uno de los puntos que se fue mencionando aquí y en ese contexto autores que vienen de Costa Rica como Bernardo Aguilar o de Brasil como Clóvis Cavalcanti que fue quizá un concepto muy interesante que habla de subdesarrollo sostenible para hablar digamos de las cuestiones vinculadas al crecimiento o por ejemplo del trabajo de Silvia más vinculado y parado desde la perspectiva de la ciencia en ese sentido apoyando la reflexión en América Latina o trabajos por ejemplo como los lectores que de alguna manera ha sido pionero en la discusión del pensamiento ambiental latinoamericano y también ha sido esto lo mencionó uno de los primero de la red de formación ambiental del PENUMA entonces creo que hay mucho trabajo hay mucha gente que ha colaborado en este sentido y gente que se nos fue a lo largo de la escritura de este libro porque lamentablemente el libro desde que nosotros lo terminamos tuvo un tiempo de demora quizá demasiado extensa para lo que nosotros hubiéramos esperado como él tengo su correo electrónico reclamándome la salida del libro y tengo su correo electrónico sabiendo que no ha sido el primero en haberme mandado el documento porque Héctor Alimonda fue el primero en mandarme el documento para la publicación de este libro y Héctor se quedó y fue el último porque hay que decir que el problema de Héctor es eso es decir de alguna manera en ese sentido Héctor Alimonda fue fantástico es decir cuando le dije Héctor le dijo sí por supuesto te mando este artículo y él colaboró en este libro y noto que también está a punto de salir aquí en la universidad y lamentablemente la última vez que nos vimos nos vimos en Costa Rica y luego falleció y siento esa deuda con él porque a pesar de que no es mi culpa si en parte es mi culpa por no haber empujado más porque es una pena que no lo haya podido ver cuando en realidad lo esperaba así que bueno ya es también un una pena y Nicoló Grigo también un poco hablando de por qué es decir la experiencia que ha tenido en Cepal mencionando los por qué de muchas de las fallas que ustedes van a encontrar en el material también y de las formas de pensamiento que construía digamos América Latina parte del pensamiento ambiental y un montón de cuestiones vinculadas con esa red que se viene acompañando por supuesto el trabajo de Gilberto en los temas de complejidad hoy tuvimos una fantástica presentación por la mañana nos nutre a todos y nos hace pensar desde otra escala distinta como así también por supuesto el brutal trabajo de don Julio Carrizosa que ustedes van a encontrar también otro de los que envió temprano su material y que realmente fue un placer editar y luego compilar o de Enrique Neff como les decía vinculado con todo su aporte enorme desde una vida del pensamiento ambiental latinoamericano o de Víctor Manuel Toredo que es uno de los más entusiastas y bien recibía el libro lo empezó a distribuir le dije Víctor esperame hasta 30 por lo menos porque ya me están escribiendo de México pidiéndome el libro pidiéndome el libro pidiéndome el material de los públicos entusiastas pero justamente se ve claramente en el título en un título que le está diciendo América Latina hierve cuando dice hierve es porque los movimientos son los que nos están moviendo a su vez a los investigadores y por supuesto no al revés nosotros vamos siguiendo esos movimientos que hierven justamente en parte como respuesta al proceso de conflictividad ambiental que se tiene y en el caso mío puntual de aporte al libro además de compilarlo y editarlo ha tenido mucho que ver con la cuestión que me parece importante para una disciplina que es la disciplina en la que trabajamos nosotros que es la economía ecológica y ahí lo que hacemos es sumar aportes a este pensamiento en términos de decir bueno vamos a dar las métricas aunque no está tan bien en mucho caso pero tengo que dar números tengo que hacer un análisis biofísico de lo que está pasando en la claridad de mostrar la insustentabilidad de este sistema es decir nos estamos comiendo los pies y no lo estamos viendo y no estamos viendo tampoco justamente todos los invisibles que ahí estamos mencionando entonces básicamente esto es un poco el raconto de este libro del pensamiento ambiental del sur hacia el sur y pensado desde la complejidad desde los recursos naturales y de una perspectiva quizá novedosa pero no por una cuestión de ser moderno sino novedosa por la perspectiva de gente que hace 50 años viene trabajando en esto y que ha reflexionado muy profundamente para poder cambiar y que lo dedicamos a dos personas el libro incluso voy a ser franco el libro estaba preparado y dedicado a Jorge Moreno Héctor estaba todavía entonces en esta última etapa en estos últimos meses cuando Héctor falleció tuve que sumarlo a Héctor y tuve que presionar muchísimo para que no se me vaya otro porque nadie tiene la vida comprada pero bien lo dijo que no lo amé son personas mayores son profesores más grandes y esto pasa entonces hay que ser y viste un poquito de bronca decir por qué son tan lentos cuando podrían ser y moverse más rápido cuando la burocracia en las universidades con semejante estructura como la que ustedes tienen tendría que funcionar como un avión entonces bueno el homenaje para estos dos autores siguiente el homenaje para ellos en este libro que bueno ustedes van a poder disfrutar en muy pocos minutos o criticar en muy pocos minutos y vamos a aprovechar justamente esto es raro justamente alguien me dice pero qué prolífico Walter estás presentando dos libros toque en un año no, no es que uno es prolífico es que el resultado es prácticamente cinco o seis años de trabajo que se juntaron ahora por esta coyuntura que yo les estoy diciendo este libro debió haberse presentado mucho tiempo antes este Ingrid posiblemente no diga nada sobre este también pero en particular este el vaciamiento de las papas tiene mucho que ver con el tema este que nosotros llamamos la exportación de nutrientes o en definitiva el agotamiento de la caja de ahorros del suelo es una obra que ustedes van a recibir en CD justamente para poder abaratar un poco los costos y por el otro lado también movilizarlo mucho más rápido para todos ustedes porque un poco de lo que hablamos cuando empezamos a mirar estas cuestiones justamente lo que no miramos y cuando estamos hablando de exportaciones y los políticos de llena la boca hablando de granos y de la exportación de los distintos materiales que se hacen en América Latina esto nos tiene que retrotraer simplemente a la discusión que se planteó hace muchos años atrás desde si se quiere el saqueo de América Latina de Jacobo Chaltano de Tigre sin selva o un poco más en la literatura de las venas abiertas de América Latina comienzan a montar por un lado un flujo físico de materiales pero por el otro también un flujo de materiales físicos que no se ven y eso es lo que estamos hoy día poniendo en juego y poniendo también en términos de datos es decir los invisibles los productos invisibles que no se terminan viendo dentro del sistema siguiente y en ese contexto aparece o emerge el concepto de suelo virtual siguiente que el suelo virtual es nada más que la representación de los nutrientes que se pierden año a año con las exportaciones de no solamente la soja porque la pobre soja recibe todos los palos pero es la soja el maíz el trigo el algodón la carne las maderas la leche los huevos que de alguna manera se producen aquí y se terminan consumiendo en una parte muy lejana del mundo y eso implica un flujo de materiales tremendamente importante y en el caso nuestro puntual y de la región ese flujo de materiales proviene específicamente del suelo y de sus nutrientes por eso comenzar a valorizar este tipo de cuestiones se hace importante ustedes tienen aproximadamente unos 8 o 9 capítulos en el marco del libro los capítulos hablan de un raconto para poner en énfasis el valor del suelo y su constitución su estructura a contabilizarles de alguna manera lo que termina pasando en términos de flujo de materiales en términos de uso de tierra virtual y uso de suelo virtual en ese contexto hay algunos datos que pueden llegar a ser interesantes en los últimos tiempos que comienzan a marcar fuertemente el flujo de nutrientes que se hacen en distintas partes continentales y luego lo hicimos también para la región de América Latina y lo que queremos poner es justamente más datos más información de la comprensión de nuevos conceptos como este tema de los invisibles de los intangibles que en el caso del suelo en particular se hace relevante para un país que se dice rural que se dice agropecuario y que piensa sostener las expectativas de su sistema de producción todavía en esto entonces si no reflexionamos fuertemente en este contexto nos damos cuenta que naturalmente que estamos agotando la gallina de los huevos de oro o que estamos vaciando la caja de ahorros de nuestra naturaleza y que muchas veces no estamos valorizando adecuadamente valorizando en el verdadero sentido de la palabra nosotros lo contabilizamos también en términos de varios números que pueden ver desde allí inclusive datos que se siguen actualizando de manera recurrente y lo último que hicimos esto no llegó al libro pero lo pongo igual porque me parece importante mostrarlo viene el brutal flujo de nutrientes que van directamente hacia China no tanto Europa pero sí hacia China hoy en día y que marca fuertemente este desbalance que se tiene en términos de por un lado los precios el valor tematístico de las cosas pero por el otro lado este valor que se mueve todos los años y que en definitiva es fertilidad natural que se termina perdiendo desde el país nadie lo contabilizó hasta ahora entonces yo creo y no lo digo exclusivamente por el caso de Argentina ojalá toda América Latina empiece a contabilizar esto también para comprender qué es lo que está pasando con los invisibles en ese sentido y me parece y me parece para ir cerrando que esta obra del vallamiento de las pampas puede ser un aporte interesante inclusive para quienes piensan en el modelo rural para quienes están metidos en el sistema de los pecuarios como tal porque hasta ahora o poco que se mire en el ordenamiento que nosotros hicimos los institutos de investigación científica tecnológica no lo han tenido muy en cuenta hasta hace muy poco tiempo creo que puede ser muy útil en ese sentido quiero finalmente agradecer a las instituciones a las que pertenezco al grupo de ecología del paisaje la figura de Jorge Morelo apoyó profundamente todo esto Silvia Mateucci que también es autora tuvo la generosidad de ceder parte de su tiempo también para toda esta actividad el área de ecología de la Universidad de General Sarmiento es el área en la que ya estoy abocado con mi dedicación más importante y también un agradecimiento muy especial a la Fundación Henry Ball porque de alguna manera gracias a ellos que en este momento ustedes van a poder disfrutar de estas obras de manera gratuita y el esfuerzo este es tremendamente valioso para autores como nosotros a los cuales muchos de estos recursos les serían totalmente vedados si no existieran estas posibilidades y estas oportunidades pero creo que también es una relación recíproca y un apoyo recíproco porque ven o perciben el esfuerzo que hacemos por tratar de socializar esto poner en manos de la mayor cantidad de gente todo este conocimiento porque la verdad como yo siempre lo digo yo trato de escribir no soy un vendedor de libros muchas gracias y de la otra 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 y podemos entregarle los libros gratis por supuesto lo único que pedimos que sería muy bueno si tenemos colegas de otro lado consideren el intercambio también si ustedes tienen obras mándenlas que vamos como siempre Moreno decía hagamos este intercambio porque enriquece nuestra biblioteca también así que agradecidos cuando piensen el nuevo intercambio futuro gracias